Es el segundo partido para Martín Berafán en el conjunto de Unión, porque el primero fue justamente frente al Bois, en el último partido que tuvo con la dirección técnica de Frank Darío Kudelka, aquí en Unión. A buscar la bajara, levantó Frizzler, gano de cabeza, viene Miguez, tocó para Cavallaro, ya agranda Unión, el toque para Bruna, descargo para Alemán, la pide Maidana, pelota para él, ahí está Maidana. A la marca viene Araujo, ganó bien Araujo, el juego de Pereira y se va, y Romero se va, y tiene el primero Romero, lo tiene Anus Romero. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Lanus Romero robó a Araujo, buena bocha de Pereira! ¡Linda definición de Romero! ¡La Anus a los 22 minutos de este primer tiempo! ¡Le gana Unión por 1 a 0! Algunos miraron al asistente para confirmar la posición de Romero. Lo cierto es que... Una jugada al límite. Pero me voy a detener acá, en esta definición, talento puro. Otro lo hubiese roto el arco, amagó. Y desacomodó justamente a Perafán, que se quedó parado, para después tocar la pelota por arriba del arquero y poner el juego 1 a 0 a favor del Granate. Lo festejó Guillermo Barros Esqueloto, porque el equipo presionaba y sin embargo convierte de contragolpe, con mucho espacio.